Siglo. Tarot siglo XXI. 429-906. Conoce en directo algo más de tu presente y de tu futuro. Llámanos al 906-429-906. La energía de Gala de Luz te acompañará. No solo música. No solo música. Un doble disco. Con todos los artistas que marcan las nuevas tendencias de la música. No solo música. El disco. Última temporada del musical La Bella y la Bestia. Nuestra despedida. La locura es contagiosa. Bebe locura y pide pistas. Yerba Mala nunca muere. Esta canción de los chicanos del sur no podrás olvidarla. Yerba Mala. El primer álbum de los chicanos del sur. Ya a la venta. Hola control. Habla 820. Tengo información vital para ustedes. Tengo información.